La gente el uno Salud, salud, salud Bienvenido, 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 bienvenido Salud Y dice Salud Uno me dice que me quiere Otra me dice que me ama Pero la única que fue mi mujer Porque fue que conquistó mi corazón Si yo me ponga mucha mujer De todo el mundo Nunca te dejaré de amor, mi amor Porque siempre será la única Que yo quiera Mi chorita Mi chorita Mi chorita Mi chorita Mi chorita Cuando te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! Uno me dice que me quiere Otra me dice que me ama Pero la única que amó es mi mujer Porque ella fue que conquistó mi corazón Así que con mucha mujer es la mujer de todo el mundo Nunca te dejaré mi amorcito Porque siempre será la única que yo quiera Mi churita Mi churita Mi churita Cuando te amo Buenas Macalabas Félica Buenas Macalabas Félica Para todos los amigos de la gente maravillosa que sigue llegando